La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 214 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de San José María de Yermo y Párrez. Rosario para hombres. Nuevos seminaristas para el Seminario de Zaragoza. Nuevos monaguillos. Vamos con la información. En el marco de la fiesta de San José de María de Yermo y Párrez, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, celebró la Santa Misa en la Casa Central de las Religiosas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, como parte de los festejos de solidaridad yermista, que se realiza cada año durante el mes de septiembre por la fiesta de su fundador. Cabe mencionar que las reliquias del santo se encuentran en la Casa Central y se pueden visitar todo el mes, así como el museo que fue la casa donde vivió y está ubicada en la 12 Norte, número 2003, Barrio El Alto. Con la finalidad de pedir la intercesión de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por las familias, por la paz en nuestro país y en el mundo y por la vida, se lleva a cabo el Rosario de Hombres. Cada mes en el atrio de la Catedral Ángelopolitana, que es dirigido a ellos de manera especial para invitarlos a la oración y acercarse a Dios a través de María. El pasado sábado 16 de septiembre contaron con la compañía del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien se unió al rezo del Rosario junto con los asistentes y los motivó a perseverar en el camino de la fe. En días pasados, durante la celebración eucarística presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, Puebla, impuso la sotana a siete seminaristas de nuevo ingreso para el seminario menor palafoxiano de esa localidad. En la ceremonia estuvieron presentes los familiares de cada uno de ellos, además de los sacerdotes de la Sierra Norte, con los que Monseñor sostuvo una reunión después de misa. En la parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, el párroco Daniel Sánchez Carrizosa impuso la sotana a un grupo de niños para ser monaguillos y servidores del altar. Estas actividades también ayudan a los niños y adolescentes a descubrir su vocación, a través del acompañamiento que les da el Reba de Pastoral Vocacional. Oremos por estos niños para que la semilla que se siembra ahora en su corazón dé grandes frutos, y por todos los padres de familia para que acerquen a sus hijos a la fe. Les presentamos la agenda de los próximos días. El Templo de San Jerónimo y el Centro de Investigación Otonía presentan en exposición la réplica de la Sábana Santa, la cual se podrá visitar en el templo ubicado en la Siete Oriente, número 206, Colonia Centro, del 26 de septiembre al 1 de octubre, con los siguientes horarios, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. La Pastoral Vocacional y el Seminario Palafoxiano convocan a jóvenes varones de tercer año de secundaria en adelante, y que tengan inquietud por conocer la vida sacerdotal, o saber cuál es la misión de Dios en su vida, a participar de los próximos encuentros vocacionales que se estarán realizando en las instalaciones del Seminario Menor Palafoxiano, que se ubica en la prolongación de la 16 Oriente, frente a la Colonia México 68. El próximo retiro será el 7 y 8 de octubre. La entrada es gratuita. Para mayores informes e inscripciones pueden llamar al número 2224-090-106. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.